¿Qué tal todos? Ya estamos en las oficinas de Fanta y se los tenemos que decir, la verdad es que están espectaculares. Sí, pero definitivamente creemos que todavía se puede hacer más y más Fanta. Te vamos a demostrar a Rorro y a todo el mundo que así como ya hicimos Fanta, la forma de hacer música, podemos hacer más Fanta a esta oficina. Es momento de probar que cualquier trabajo se pueda hacer de una manera más divertida y diferente. La manera Fanta. Bienvenidos a nuestro primer día de trabajo en Fanta. Oye, pero espere, ¿no tenemos que sacar ideas para la campaña? Decidimos trasladar la típica comida de oficina a un ambiente un poco más al aire libre. Lo que nadie se espera es la forma en la que vamos a llegar. Increíble, increíble, increíble. Bueno, como ya vieron, estamos inventándonos una forma de hacer las cosas más Fanta. Estén pendientes para todas las sorpresas que les tenemos. Fanta está presente en todos los momentos de diversión. Por eso, es importante que sus fans demuestren esas ganas de divertirse y se tomen el tiempo libre necesario para poder hacerlo. Vamos a hacerles un splash de ideas. Entonces necesitamos a todos con la mejor actitud. Necesitamos que se pongan esta camiseta. Y nada. Queda claro que divertirse con amigos es mucho mejor.